La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Podemos comentar que este año, por suerte, hubo menos accidentados que años anteriores. Evidentemente la gente va tomando conciencia de lo peligroso que es la pirotecnia, lo peligroso que es tomar de más y andar en velocidades excesivas. Así que si bien hubo accidentados, que ahora le voy a comentar cuántos hubo, notamos que hay una disminución con respecto a años anteriores. Yo no sé, es decir, por ahí las charlas que se han dado a través de la municipalidad indicando la inconveniencia de tanta pirotecnia, aunque a las 12 se escuchaba bastante. Pero bueno, no hubo tantos accidentados. Es decir, nosotros podemos decir que en total ingresaron en la guardia 11 personas, de los cuales fueron 4 politraumas que quedaron, 2 debieron ser derivados, 2 quedaron internados. Por pirotecnia tuvimos 4 quemados, uno con una exporiación en la córnea y los otros en las manos, pero no fueron casos graves, no requirieron internación ni nada, salvo las curaciones y las indicaciones de tratamientos locales. Después hubo dos heridos de arma blanca, que quedó uno internado, que debió ser operado, y en riñas callejeras uno solo. De manera tal que, bueno, veo que va primando la cordura de la gente y seguiremos hablando y aconsejando a toda la gente que estas fiestas son para festejar, pero no para llegar a extremos tales de riñas, de excesos de velocidades que puede detenir a una fiesta en algo trágico. Y además que la pirotecnia, bueno, directamente yo veo que en muchísimos lugares se están haciendo fuegos de artificio sin explosivos. Y bueno, es decir, se puede hacer acá también. El hospital está preparado los 365 días del año para cualquier tipo de emergencia, ya sea de este tipo o también catástrofes, como hace unos días atrás se estuvo haciendo una... ahí en el arco, perdón, en la barrera que va el Boclo, se estuvo haciendo una experiencia, un simulacro. Es decir, que el hospital está preparado, pero roguemos a Dios que nunca tengamos que usar nada. Pero sí, sí, acá tenemos y contamos con servicio de cirugía plástica, los médicos están preparados para tener un quemado, y lo que no se puede resolver o se deriva o se interconsulta en el Instituto del Quemado. Gracias. 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 Gracias.